Chavos, ¿cómo estamos? Feliz y contento, soy Más contento y positivo que Cantinflas Cuando lo corrieron del pinche circo, ¿no? Vamos a echarle ganas, soy una actitud positiva Recuerden que la actitud es lo que hace la diferencia Una mente positiva De algo malo saca algo bueno Y una mente negativa de algo bueno Saca algo negativo, maestro Vamos a echarle ganas, papá, con toda la actitud Vamos a hacer algo diferente, ¿saben? Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Saben que hoy no he tenido chance de subir videos de lo que pasa, canalitos? Que... Que la neta, he estado bien ocupado, ahora sí Me atrasé con el jale Y la bandita ya aquí, que me está teniendo su trabajo Y si lo siguen y lo están mirando Me dice, pinche, a ver, pongo a trabajar Necesito mis cocinas para el sábado, caro, ¿no? Y ya es jueves, papá Mañana ya nada más tengo el día de mañana y tiene que venir por su jale Entonces, me llegó más trabajo Ayer estuvimos aquí cotorriendo con la banda Llegaron sonidos hasta las 11 de la noche Y así nos la llevamos, ¿no? Después nos llega el jale Y hay que atrizarle, papá, porque así no ¿De dónde sacamos para la papa? Entonces, lo que quiero compartirles hoy Que mañana, si no mañana, sabadito Me comprometo a hacer un video Padrote sacando los turbos Para que se aprecie el sonido con el corte correspondiente Al menos como lo trabajo yo Con el corte correspondiente también de los dobles De los frontales Vamos a poner cuatro en cuatro Para que suene chingoso en el padrote Usted lo disfrute, usted lo escuche Aunque no tengo ni idea de cómo va Vamos a ver aquí a tolerar el audio Pero saben qué? Lo vamos a alimentar con un 9000 plazas de té Para que dé lo que tiene que dar, ¿saben? Entonces, mañana es hora del video No les mando saludos No les podíamos ni siquiera mandar un luz en el texto Ni siquiera han podido contestar Mis disculpas, ¿no? Pero la neta aquí estamos Atrasadores con el jale Vámonos con el tema chingosote Que se llama Déjala bailar, papá Mira Chécate Nos llegó más jalecito Nos llegó más jalecito Acá estamos jales Nosotros estamos Tenemos que ir Así sale, son los seis de estas, papá Ahí están Chécate cómo van quedándonos Ese es el jale del Abel Pérez Para que usted cheque Estamos a la hora en la escuela Este 9000 380 2553 Ese es mi celular, ¿saben? Y para toda la bandota Que nos sigue Y nos acompaña Todo el tiempo Gracias, mía Acuérdense, bandota Que no hay emociones Tan mala Tan jodidona ¿Verdad? Así es que Hoy vamos a trabajar Con algo de lo comercial También Aquí como pueden ver Esta parece que se fue Un poquito de De volumen, ¿no? Ahí está Así quedaron Ahí está Sacamos el alambre Ahí está, ¿no? O sea, lo metimos Ahí se chequeles Así es como quedan Entonces Hay que trabajar en ellas Esos cajitos comerciales Este Nada que ver Vamos a meterles manos Para que queden chingonas, ¿no? Que queden parrotas Pero ahí ya está Ya tenemos listas Aquí por aquí Las bobinitas Vamos a trabajar en ellas Y vamos a echarles Todas las ganas Una actitud positiva, maestro Échenle ganas, ¿no? Gracias a toda la bandota Que se va suscribiendo A la bandota Que nos sigue A todos los cuates Que me echan la llamada A la gente que me sigue En YouTube En Facebook Ahí estamos Sale Whatsapp Saludos Hoy con el buen Matancera Gracias, gracias Una travesura más Con el Abel Pérez Y toda la bandota Chau 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 Chau